Vamos a ver si se sabe en esta que a continuación les cantamos Casi estoy seguro que si Esta canción La hicimos con todo nuestro cariño para ustedes Y dicen por ahí así Y bailenle Si me ves cantando, si me ves bailando Seguramente dirás que no tengo penas Pero tú lo sabes, pero ni te enteres Que este dolor es inmenso y que me quema Y colgaré Por ahí, por ahí Contras de mi sombrero Te buscaré Por ahí, por ahí En bailes del mundo entero Y si vuelves conmigo Voy a cantar de nuevo Y vuelve conmigo Para volver a ser el mismo Que fui yo ayer Y me quedé conmigo Para poder Cantar de nuevo Por ti, mujer Y todo por ti, chiquita Si estás escuchando Mi canción alegre Bien, si comprende que tan solo estoy actuando Porque esto es mi vida Lo sé, decenas Y te voy a cantar Y te voy a cantar Si es que tú me olvidas Y dice Y colgaré Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Por ahí, mi sombrero Por ahí, mi sombrero Y te voy a cantar Y si vuelves conmigo Voy a cantar de nuevo Vuelve conmigo Para volver A ser el mismo Que fui yo ayer Vuelve conmigo Para poder Cantar de nuevo Por ti mujer Vuelve conmigo